Un operativo policial se realizó en las instalaciones del antiguo penal García Moreno, ubicado en el sector de San Roque, en el centro de Quito. En la intervención, 20 uniformados, quienes según las investigaciones de la policía, encontraron que el lugar es frecuentado por personas en situación de calle, consumidores de droga y delincuentes. Se evidencia que siguen entrando aquí habitantes de calle, sobre todo aquí a este sector. Es por eso que hemos coordinado con Inmobiliar para realizar nuevamente operativos y en otros horarios en los que tal vez podamos encontrar a la gente de calle. En el ex centro carcelario se observa mucha basura y una vegetación crecida debido al abandono. Aquí también existen los muchachos malcriados. La clientela también se ha alejado. Ya vienen, como se dice, fumados, todo esto. ¿Son bastantes? Sí, bastantes bien. Los habitantes de San Roque esperan que las autoridades tomen medidas para intervenir en este sitio, que se encuentra desatendido desde el 2014, cuando dejó de funcionar como centro de rehabilitación social. Este predio va a ser entregado al SNAI para que sea un centro de capacitación de los guías y de esta manera no se encuentre abandonado. Ya que Inmobiliar y SNAI se están poniendo de acuerdo para que esto se realicen a corto tiempo. El ex penal García Moreno es un bien patrimonial. Hoy en día el lugar está repleto de basura, maleza y deterioro estructural. Lo que genera un problema de seguridad y salubridad para los vecinos de este sector.